Muchacho, muchacho, muchacho malo Hace todo a mi lo que tu has querido Con la convierte en el descontrolo Con todo lo que yo me derrito Quieres poder llamar tu atención Gracias a ti le hago más y nada Y yo aquí esperando que te dejo cuenta Que tu loco de ti enamora más Muchacho malo Porque tu me gustas así Si sabes de todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya deja de dormir sufrir Entrégame tu corazón Te quiero ser dueña de ti ¡Mereza! ¡Merelinos! ¡Vamos a las tres! ¡Ja! ¡Vamos, vamos! ¡Maldito el baile chicas! ¡Ja! Tú das presa, tú salves, te mueres con tu cariño Y yo siempre te aprovecho Debería que quisiera poder llamar tu atención Gracias a ti le hago más y nada Y aquí en el corazón que no te despoja Que yo lo he perdido y enamora más Muchacho malo Porque tú me gustas así Si sabes de todo mi amor Lo he guardado para ti Muchacho malo Ya deja de dormir sufrir Entrégame tu corazón Te quiero ser dueña de ti ¡Uh! ¡Eh! Y yo con todas las chicas solteras Vamos a la pista de baile Venga más adelante Venga más adelante Vamos a ver lo que vamos a ver Con el rincón del baile Venga lo vamos a ver Muchacho malo ¿Qué pasa? Me vuelto al tuyo preso Yo vuelto y lo voy a dar Y tú Y tú Tanto te descanso Muchacho malo ¿Qué pasa? Me vuelto al tuyo preso Yo vuelto y lo voy a dar Por ti Y tú Tanto te descanso Muchacho malo Muchacho malo Es mi compasión No me necesito No me necesito No me necesito No me necesito Chacho malo Tus besos Y tus abrazos No me necesito No me necesito No me necesito Y los abrazos Amamele Para todas las bebecitas Y un trito a las mujeres Y los abrazos Y los abrazos Si, si, si Así Feudito, feudito, feudito Feudito, feudito Muchacho malo que pasa, me matas con tu depresión, yo vuelto y loca por ti, tú, dándote esta voz. Muchacho malo que pasa, me matas con tu depresión, yo vuelto y loca por ti, tú, dándote la voz. Muchacho malo, muchacho malo. Muchacho malo, muchacho malo, tus abrazos, no me dejes sola, ven a mi lado.